Y llegó a Nazaret, donde había sido criado. Y en el día de reposo, entró en la sinagoga, como era su costumbre. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Y para anunciar el año favorable del Señor a todos. Habla bien. Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. ¿La Escritura se cumplió? Pero si solamente el Mesías puede cumplirla. Es cierto. Seguramente ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Y luego me dirán, lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Con estas palabras, Jesús se identificó como el Mesías, enviado por Dios para salvar a su pueblo. Estos judíos no lo aceptaron como el Mesías. Querían arrojarlo al despeñadero. Pero Jesús pasó en medio de ellos. Y se fue. Gracias. Gracias.